Campus Querétaro nos da una gran noticia. Uno de sus estudiantes, Jorge Luis Hernández, obtuvo en el mes de julio una de las becas del Programa para Líderes Emergentes, con el que el Gobierno de Canadá promueve el desarrollo del liderazgo en nuestro continente mediante el intercambio académico. Felicidades, Jorge Luis. Estamos orgullosos de ti. Dimos la bienvenida en rectoría al Dr. Jorge Luis Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Argentina de la empresa, quien fue recibido por nuestro rector, el Dr. Carlos Prito Sierra. Ambas personalidades aprovecharon el encuentro para platicar sobre nuevas maneras de trabajar en conjunto y para conversar sobre el fenómeno de la movilidad estudiantil. En Campus Dinamarca tuvimos una barra de negocios el pasado jueves 21 de julio, en donde se reunieron muchos alumnos, varios egresados y diversas empresas, para así establecer contactos profesionales y abrir oportunidades de trabajo. A este encuentro asistieron representantes de Coca-Cola FEMSA, Grupo Posadas, Mexiquem y Winkorn Nixdorf, quienes intercambiaron información con nuestra comunidad estudiantil. También Campus Planepantla realizó su barra de negocios y en ella los interesados entregaron sus historias académicas y sus experiencias laborales a las empresas visitantes, con la seguridad de que su formación los hace excelentes candidatos a los mejores puestos. Ya puedes leer el nuevo número de Ventana EBC en su versión digital. Descarga la aplicación y entérate de la inminente apertura de Campus Mérida el próximo 15 de agosto y de muchos otros temas.